¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo ahí! Oiga familia, pues es momento de comenzar a cocinar estas tortas deliciosas y maravillosas que usted ha escuchado en repetidas ocasiones o que ha ido a Guadalajara, Jalisco y come esas tortas ahogadas, pues son deliciosas y suculentas. Bueno, ese bolillo, ese pan francés que normalmente utilizan para las tortas, pues es un pan especial que tiene una textura mucho más fuerte que este pan. Pero en esta ocasión, como no tenemos posibilidad de acceso a este pan, lo que vamos a hacer es hornearlo para que quede tostadito y una vez que lo pongamos con la salsita, bueno, pues no se nos haga demasiado aguado. Vamos a poner a tostar todo nuestro pan para que quede crujiente y ahorita que lo vayamos a utilizar, esté perfectamente. No le puse charola, lo puse sobre la parrilla. ¿Con qué finalidad? Si lo pongo en la charola, se va a tostar de un lado, pero quiero que se tueste parejo. ¿Pero qué le parece si comenzamos a hacer nuestra salsa? La salsa, bueno, lo primero que tenemos que hacer es escalfar o pelar los tomates. Para que eso suceda voy a poner agua, suficiente agua natural, sin sal y sin nada. Le voy a poner un tomate, pero a los tomates recuerden que hay que cortarle la colita, un corte en forma de cruz chiquito para que suelte el pellejo mucho más rápido. Ahí depositamos todos los tomates y una vez que haya soltado el pellejo, bueno, los sacamos, les quitamos el pellejito y los vamos a dejar listos. ¿Para qué? Porque los voy a moler en la licuadora ya pelados. Les voy a quitar el pellejo y los voy a poner a moler en la licuadora. Pues hasta ahí nos quedamos. Pero otra cosa que es muy rica para nuestras tortas ahogadas es la famosa cebollita que nos ponen en la parte de arriba. Pues media cebolla morada y media cebolla blanca la voy a partir en rodajas. Ahí está la cebolla morada y la cebolla blanca la voy a partir en rodajas grandes, delgaditas. Y lo que voy a agregar, cheque usted el dato, media taza de vinagre de manzana. Ahí lo voy a agregar, voy a agregar el jugo de tres limones y voy a agregar, cheque usted el dato, voy a agregar orégano. Orégano, lo voy a agregar dos, tres pizcas de orégano, más menos. Ahí está y lo que voy a agregar es salecita. La sal no puede faltar y lo que voy a hacer, pues ahora sí voy a menear con una cuchara para que se integre y se vaya humectando. Todo eso lo voy a dejar que se vaya reposando y que vaya tomando la textura deliciosa para que se desfleme la cebolla y me quede de una forma maravillosa y deliciosa. Una vez que ya sirva mi torta, bueno, pues que esté la cebolla desflemada y lista. Así de sencillo voy a dejar reposar la cebolla. Si la puede tapar con un plástico, con algo de plástico adherente, pues qué maravilla. Vamos a dejar reposar la cebolla por acá. Ahora voy a comenzar a cocer la carne de puerco. En esta ocasión, las tortas ahogadas es con carne de puerco. No se me asuste, usted las puede hacer de rezo de pollo, lo que usted prefiera. Lo que voy a poner es aceite de oliva. En esta ocasión, más menos media tacita de aceite de oliva. Y la carne, pues compré pulpa de puerco y la troceamos. Ahí está la pulpa, pero cheque con qué la voy a cocer. Le voy a agregar la sal, le voy a agregar pimienta y le voy a agregar jugo de naranja y media taza de leche. Lo que vamos a hacer, pues es poner a escalfar o a pelar nuestros tomates. Esta salsita se caracteriza por ser una salsita, pues muy líquida. Tiene mucho, mucho caldito, pero no tiene pellejito, no tiene nada. Está muy limpia. Entonces, pues esa es una manera de hacer nuestra salsa. Mire, los tomates ya están listos. Ahorita los sacamos y vamos a comenzar a quitarle la cascarita precisamente para que nos quede la salsa sin ningún pellejito. Entonces, pues los tomates ya usted sabe cómo los va a hacer. Lo que también hacíamos era la cebolla, desplemar la cebolla. Pusimos cebolla morada, cebolla blanca. Le pusimos media taza de vinagre, el jugo de tres limones, orégano y suficiente sal. Mire de qué manera tan rápida comenzó a tomar la textura deliciosa. El sabor de esta cebolla, pues es el complemento ideal justo para nuestras tortas ahogadas. Por otro lado, así de rápido estamos haciendo las tortas. Pues mire, ya puse a tostar el pan y ya me quedó con una textura, pues dura. Una textura ya tostada, porque lo voy a rebanar. Le voy a poner una embarradita de frijoles y le voy a poner las carnitas de puerco que estamos haciendo. Entonces, la textura debe de ser lo suficientemente tostada para que a la hora que ponga la salsa, pues no se me haga demasiado aguada y todavía podamos seguirla comiendo. Y las carnitas, por ahí nos quedamos a medias. Cheque usted el dato. Pusimos tantito aceite de oliva. Luego, pusimos el jugo de una naranja y puse una taza de leche evaporada. Le puse tantito orégano. Y ahora, ¿qué me falta agregar? Pues me falta agregar justo pimienta. Pimienta, tantita pimienta, más o menos una cucharita de pimienta negra molida. Y voy a agregar la sal de una buena vez para que se vaya cocinando y vaya tomando el sabor. Esto voy a taparlo mientras suelta el primer hervor. Una vez que comienza a hervir, voy a destapar y voy a dejar que las carnitas vayan dorando para que me queden en un color dorado, con una textura doradita y deliciosa. ¿Qué voy a poner en mi sartén? Pues en el sartén voy a poner hacer la salsa justo de chile de árbol. Pero esta tiene una técnica bien sencillita. Pongo tantito aceite de oliva. Voy a poner a tostar los chiles de árbol. Cuidado porque le van a dar ganas de toser porque es muy fuerte. Y una vez que tueste tantito, le voy a agregar, cheque el dato, le voy a agregar tantita agua para que suelte y cambie la textura y ya obtener el sabor. Cuando esté listo, nada más la muevo. Los ajos ahorita los voy a utilizar para moler la salsa de tomate en la licuadora y que me quede con un saborcito a ajo y la voy a volver a calentar. Oiga familia, pues ya están prácticamente los chiles tostaditos. Les voy a agregar tantita agua, los voy a dejar humectar y ahorita los voy a moler. Oiga familia, pues estamos cocinando estas tortas ahogadas. Ya vio usted que las carnitas ya se están cocinando ricas, ya se está evaporando todos los líquidos de la naranja, el propio jugo de la carne, la leche evaporada. Ahorita van a dorar, la cebolla ya quedó lista. Tenemos ya los frijolitos molidos, pero miren nuestra salsa de tomate. Bueno, pues molimos el tomate junto con los ajos sin ningún pellejito. Le quitamos todo el pellejito. La salsa nos quedó pues exquisita y deliciosa. La voy a poner a reducir, pero cheque lo que le voy a poner. ¿Por qué? Porque esto le va a dar un sazón delicioso. Le voy a poner únicamente dos pizcas de comino. No le quiera echar usted mucho porque bueno, pues no le va a dar el sabor. Únicamente dos pizcas de comino y luego un secreto que nadie le dice. El clavo de olor regularmente se lo ponen entero. Yo se lo pongo molido y le pongo dos pizquitas de clavo de olor. Únicamente para que me dé un fondo maravilloso. Adicionalmente, pues le voy a poner la salecita y voy a dejar que se cocine, que comience a evaporar para que me comience a dar el sabor ideal. Y esta va a ser la salsa totalmente deliciosa. No le estoy poniendo picante. El picante lo vamos a poner por aparte. La cebolla también. Entonces, cada quien elige qué tan picosa quiere su torta ahogada. Esto lo voy a dejar evaporar, pero cheque el dato. Voy a regresar tantita salsa aquí a mi vaso de la licuadora. ¿Por qué razón? Porque ahora sí voy a hacer la salsa picosa. Usted recuerda que habíamos tostado por ahí algunos chiles, cambray o chiles de árbol. Bueno, pues ya quedaron listos. Los voy a moler en tantita salsa de tomate, bien molidos, para tener una salsa lista. Para que aquel que quiere su torta bien picosa y bien sabrosa, Bueno, pues le agregue este picante y no tengamos que servir todas las tortas picosas. A mí me ha tocado lugares donde voy, oye, te tienes que comer la torta picosa. Bueno, dice, si a mí no me gusta tan picosa, ¿por qué me la tengo que comer tan picosa? Pues este planteamiento que le estoy dando a usted es precisamente una opción bien rica de poderla comer picosa, pero también con muy poco picor. Únicamente voy a poner una pizca de orégano y un poquitito más de sal. Y esto lo voy a moler para que me quede listo. Lo voy a poner aquí en mi vaso de la licuadora y lo voy a moler bien molido, que me quede espesita la salsa, que me quede deliciosa. Pero, ¿qué le parece si yo lo muelo en un rato más para no hacer tanto ruido? A que me quede bien rica la salsita y la ponemos en un recipiente. Los panes ya quedaron tostados. ¿Qué voy a hacer con los panes? Si quiere, le voy a quitar por aquí el florero. Le voy a abrir únicamente. No lo voy a abrir todo, únicamente lo voy a abrir tres cuartas partes. Ahí está, con un cuchillo de sierrita. Y le voy a ir poniendo frijolitos. Ahí está, mire qué rico, qué crujiente. Se le antoja. Bueno, pues le voy a poner frijolitos en la parte del centro y los voy a tener listos para cuando estén las carnitas. Las pico, le pongo la carnita, le pongo los frijolitos y las voy a bañar en la salsita que ya va a estar reducida y son las famosas tortas ahogadas. ¿Le parece si vamos con más del programa? Y ahorita regresamos, ya que esté todo listo, bañamos una torta, le ponemos las carnitas ya doraditas, los frijolitos y va a quedar lista una torta digna de una mesa de raíces. Vamos a ver cómo nos quedó nuestra salsita, pues ya justo para ahogar las tortas. Realmente deliciosa y suculenta. Así, más o menos, bueno, pues espesita es como vamos a bañar nuestras tortas. Pero yo le quiero mostrar a usted cómo nos quedó nuestra salsa. Mire, esa salsa picosa, déjeme traerme un recipiente para vaciarla y que vea usted cómo nos quedó esta salsita bien picosa. Se acuerda que molimos tantito puré de tomate, le pusimos también por ahí el chile cambray y le pusimos salecita. Bueno, pues esta salsa sí que está picosa. Entonces, usted puede complementar su torta con la cebollita. Bueno, que tenemos por acá, ya se me hizo agua a la boca, que está deliciosa. Aquí está la cebollita, aquí está la salsa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una torta, le parece. Aquí tenemos ya todos los elementos para que nos quede deliciosa. Déjeme, me pongo los guantes para decirle cómo vamos a ponerle las carnitas, que ya picamos, porque bueno, usted hace las carnitas en trozo grande y luego tenemos que darnos a la tarea de picar la carnita, mire, para que ya nos quede lista y que vaya dorando de esta manera. Bueno, pues los olores aquí prácticamente son deliciosos. Todo el mundo ya está haciendo fila porque ya quiere comerse su torta ahogada. Estas carnitas con el sabor y el sazón que le dimos, recuerde que le pusimos leche clavel, el jugo de una naranja, una pizca de orégano, salecita y pimienta. Bueno, pues mire, a mi torta lo que le voy a poner es tantitos frijoles en la parte de abajo, frijoles que ya previamente habíamos molido, no le ponga grasa a los frijoles, únicamente muélalos. Ponemos los frijoles y luego lo que le voy a poner son carnitas en la parte de adentro. Las carnitas ricas, deliciosas, que ya hicimos, le vamos a poner suficiente proteína, que en este caso, bueno, pues es la carne de puerco hecha carnitas como usted ya las conoce. Ahí está, que quede deliciosa. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerla en el plato. Miren nada más qué manera de salsearla. Le vamos a poner su, ahora sí que su salsita totalmente bañada, porque son tortas bañadas. Que nos quede deliciosa la torta. Si le parece, ahí está. Y le vamos a poner cebolita. Oiga, familia, pues ahí está nuestra torta, realmente deliciosa y suculenta. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es salsear nuestra torta, que quede deliciosa. Siempre sirva la salsa bien caliente, hirviendo, para que la torta quede maravillosamente deliciosa. Recuerde, esta salsa no pica. Si usted quiere que pique, vamos a hacer lo siguiente. Si le parece, vamos a poner de un lado, pues la cebolla, ya así tronada y sazonadita rica, para que complemente su torta. Y del otro lado, esta maravillosa salsita, que es bien picosa, para que el comensal decida si le pone picoso, si la pone media picosa o como la quiere. Bueno, pues realmente una torta bien futbolera, para disfrutar este fin de semana en compañía de toda la familia. Y recuerde, algo maravilloso, está calificada en color verde. ¿Y sabe por qué? Porque al pan le quitamos el migajón, nos quedamos únicamente con la costra. ¡Qué sabroso! Oigan, pues en efecto, sí está delicioso y sabroso, familia. Y bueno, pues le pusimos suficiente carne. Recuerde que la carne de puerco tiene muchos omegas, en especial omega 3, omega 9. Tenemos la cebollita y tenemos la salsa. Pues una torta suculenta para disfrutar en familia. Ahí tiene la receta. Si a usted se le pasó algún detalle, quiere saber más de nuestra receta, de nuestro programa o de toda la programación de Monterrey Televisión, le invito a que entre a nuestra página, www.televisa.monterey.tv. En cuestión de 20 minutos más después de las dos, se encuentran todos los pormenores.